¡Hola mis chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a uno de los primeros videos del año Y vamos a comenzar este año utilizando y probando los nuevos productos que vienen en las cajitas de BoxyCharm Como la BoxyCharm Regular y la BoxyCharm Premium Así que vamos a comparar a cada una de ellas, ya que les voy a mostrar, probar, aplicarme, difuminar Cada uno de los productos que vienen en estas cajitas Que por cierto, si ustedes no las conocen, es una caja de suscripción, de maquillaje y belleza También productos del cuidado de la piel Donde les voy a dejar el link, se pueden suscribir ya sea por un mes, tres meses, seis meses o todo el año Tiene un precio de $25 dólares y todos los productos vienen en tamaño original Así que vamos a comenzar con la BoxyCharm Regular El primer producto que tenemos aquí es la paletica de Seared London Es una paleta muy linda en cuanto a tonalidades Creo que va muy bien, sobre todo para comenzar este año Donde a veces no nos queremos arriesgar tanto a colores Así que tenemos tonos bien cálidos Tonos con un poquito de brillo para aplicar en lo que es ya sea el lagrimal O el párpado móvil Para iluminar o ya sea para dar un poquito de profundidad Siento que es una paleta fácil de llevar Es muy linda y tiene un precio original de $30 dólares Que básicamente estaría cubriendo el precio de la caja completa Pero suscribiéndote a la caja de BoxyCharm Podrás obtener todo lo que te voy a mostrar por $25 dólares Pasamos con esta crema hidratante de la marca The Pharmacy Uno de mis productos favoritos de Pharmacy son los desmaquillantes Pero en esta oportunidad nos traen una hidratación Una crema hidratante para el uso diario Tiene un precio original de $38 dólares Es en especie de un gel muy fresco Como que te da un frito bien sabroso Y ahorita donde yo vivo, en Houston, Texas Está haciendo muchísimo frío Y ya sea que vivas en un lugar muy caliente o muy frío Recuerda que aplicar crema hidratante es indispensable Te vayas o no a maquillar Este producto de Avant tiene un precio de $90 dólares Chicas Es un producto de ácido hialurónico Ya que va a rejuvenecer Porque es como un agua micelar Me llama mucho la atención la división acá de productos que tiene Que al mezclarlo, si se mezclan entre sí La forma de aplicarlo es con un algodoncito Y te lo pasas por todo tu rostro En esta cajita viene un producto de la marca de Dr. Brand Estos productos solamente lo venden en Sephora Y en su página web Porque tiene un precio de $82 dólares Recuerden que la crema hidratante No es el mismo producto que debemos de aplicarnos debajo de los ojos Porque esa es una piel mucho más sensible Así que por eso existen estos tipos de productos Que también ayuda con lo que son las líneas de expresiones Las bolsas Los hundimientos Y creo que este es un buen producto para empezar a probar Cuidar tu piel Y sobre todo esa área que es muy notoria Cuando llevamos mayorcitas de edad Y por último tenemos este dúo Es un delineador negro en plumón Y también un lápiz negro Que los utilicé ambos Porque el delineador sí pinta súper bien Pero no es mi favorito Por el simple hecho de que no queda completamente mate Así que lo que hice fue aplicar este lápiz negro encima Para convertirlo un poquito más mate Y así hacer mi delineado con una mayor larga duración Y aparte que no quedara como un delineado perfecto Sino así como desvanecido Creo que esta es una técnica que le va a favorecer mucho A las chicas que no saben realizar su delineado perfecto Porque no necesitas un delineado perfecto Solamente con aplicar un poquito de este producto Y luego un lapicito y difuminarlo Estás más que lista Estos han sido los productos que vienen en nuestra cajita de BoxyCharm regular Que como les mencioné les voy a dejar el link Ya que pueden suscribirse por un mes Para probar que tanto les gustan los productos O si quieren seguir recibiendo la cajita de BoxyCharm Pero ahora les voy a mostrar la Boxy Premium Que también es una caja que sale todos los meses Así que tienes la opción de comprar la regular o la Premium Ya tú decides, todo depende de tu presupuesto, ¿no? Esta es una crema hidratante para el Jet Lab Esto es básicamente cuando, o así es como yo lo entiendo Cuando vas a otro país y tienen diferencias de horario Entonces estás como cansada, agotada En tu país es de noche Pero cuando llegas a otro país es de día Entonces necesitas equilibrar un poco Y para eso necesitas hidratar muy bien tu rostro Para que no se terminen de marcar las ojeras El cansancio, la resequedad Y por eso este producto es para eso Así que yo considero que es como un hidratante instantáneo Tiene un precio de 48 dólares originalmente Continuamos con esta paleta de la marca de Ofra Cosmetic Es una paleta, primero que es muy versátil Porque tenemos lo que es iluminador Que por cierto, me voy a aplicar un poquito de iluminador Porque lo que utilicé de esta paleta fue el rubor Pero el iluminador como tal no lo he probado Lo voy a colocar justo Wow, justamente acá en el huesito Debajo del pómulo Se ve súper lindo Así que bueno, como les venía diciendo Es una paleta bien completa Porque tenemos lo que es el contorno O un poquito de bronce, rubor, iluminador Para hacer tonos de transición Un pop de color, profundidades O tono más metálico Así que me parece una muy buena opción Para implementar esta paleta Para el uso diario Porque está muy completa Ahora pasamos con este lapicito De la marca de Laura Mercier Que tiene un tono doradito Perfecto para iluminar Bien fácil lo que son El lagrimal, debajo de las cejas Quizás para aplicarle un poquito en el párpado Un poquito de sombra Y ya estás más que lista O el arco de cupido Y sobre todo que es de la marca de Laura Mercier Como saben son productos bien bien costosos Y que te ven en la cajita de Boxycharm Premium A un costo mucho más económico No tiene precio Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar Para todo lo demás existe O bueno, sí tiene precio 35 dólares cuesta esta caja Que te estoy mostrando ahora Con los productos Ahora vamos con este producto Que es un limpiador Que básicamente lo que hace Es remover el maquillaje La polución Todos los productos Que te aplicaste A lo largo del día Es un limpiador Jelly oil limpiador O sea que es un limpiador De aceite Este producto tiene un precio Original de 32 dólares Y yo lo que sí sentí Es que me dejó el rostro No seco Sino como con una pequeña capa Como de eso Gelatinosa No sé más Cómo explicarlo Gelatinosa Hidratante Fue bien raro También Esta caja tiene lo que es La máscara de pestaña De la marca de Fenty Beauty Que primero el empaque está Espectacular Esta es una máscara Que tiene un precio De 24 dólares Me paró bastante bien Lo que fueron las pestañas No lo probé a lo largo del día Porque lo hice Para realizar este tutorial De maquillaje Y mostrarle todos los productos Pero sería uno de los productos Que me gustaría probar Para ver qué tanto dura Si se corre o no Así que si les gusta la idea No olviden de regalarme Unos deditos arriba Para hacer ese video Próximamente Y por último Tenemos este Removedor De maquillaje Que lo voy a estar probando Próximamente Porque me llama mucho La atención Este tipo de producto Funciona en realidad o no Tiene un precio De 30 dólares Así que espérenlo Pero he escuchado Muy buenas cosas De este producto Ya que no va a ser necesario Utilizar tantas toallitas Desmaquillantes Tantos limpiadores Sino que este pañito Lo puedes lavar Reutilizar Cuantas veces quieras Para quitar tu maquillaje Así que está Muy muy interesante Así que bueno Mis chicas y chicos Esta ha sido La reseña De los nuevos productos De boxychart Del mes de enero Estoy muy emocionada Por lo que nos preparará Este año De cajitas de suscripción Así que si están Tan emocionadas Como yo No olviden de compartir El video De seguirme evidentemente Para que no se pierdan Cada uno de los videos Que les voy a estar trayendo Por acá Y recuerden que me pueden seguir Tanto en Instagram Como en Facebook Como en TikTok O mi canal de YouTube Como Roxy Bella Les mando un besote grandote En cualquier parte del mundo Que se encuentren Y nos vemos Claro que sí En el próximo video Chao 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 Chao